La Diputación de Zaragoza propone acercarse a través del arte a los municipios zaragozanos de la Nacional 234 gracias a la exposición Viaje 1, Tocar los Pueblos. Se trata de la primera muestra del proyecto Ruta 234, una iniciativa de la Asociación Pueblos en Arte que quiere poner en valor las localidades por las que pasa esta carretera, en una de las zonas más deshabitadas de Europa. En este primer trabajo las artistas Ariadna Guiteras y Lena Heibus viajan por pueblos zaragozanos de esta ruta, integrándose en lo que allí encuentran y sus historias. Han hecho una serie de instalaciones que son fruto de un viaje previo de una semana por toda esa carretera recorriendo muchos pueblos zaragozanos y sorianos y reflexionando sobre cómo el arte puede fomentar o ayudar al desarrollo rural. Fruto de eso, como digo, han hecho una serie de instalaciones y creaciones de arte conceptual muy innovadoras en las que reflexionan, luchando además y rompiendo las dicotomías tradicionales entre lo urbano y lo rural como elementos contrapuestos. O sea, buscan la integración y la carretera nacional 270 como vía de integración de esos pueblos y de desarrollo. Unas creaciones que esconden también un mensaje social y de reivindicación de unos pueblos y sus habitantes que quieren recordar su historia y mirar hacia el futuro con un eje vertebrador común, la carretera que los atraviesa. Pensarlo como un territorio o como la carretera, como un canal de desplazamiento, de extensión ramificada en el cual todos los pueblos que atraviesan la carretera están interconectados. Digamos que es como una especie de organismo reactivo a las políticas, los deseos, las necesidades. La exposición ya puede visitarse en la Sala Cuarto Espacio de la Diputación de Zaragoza y permanecerá allí hasta el próximo 16 de septiembre.